Muy buenos días a todos, hoy es martes 2 de febrero, hoy es el día de la presentación del Señor y ayer hicimos un ejercicio en el cual hablamos de cada bautizado como alguien consagrado a Dios y por voluntad y deseo de Dios como una consagración de Dios a nosotros porque todo lo que nos da, que es todo lo que es, el amor que nos da, entregar su vida en Jesús todo es como una gran consagración que hace por amor a cada uno hoy vamos a hacer un ejercicio con una dimensión que va por el mismo lado pero una dimensión distinta que es revalorizar y rever con una perspectiva distinta a nuestra propia vida y la actividad diaria que realizamos desde esta perspectiva de la consagración porque una vez que somos bautizados y toda nuestra vida está consagrada a Dios todo lo que hacemos tiene un valor mucho más grande, más fuerte y más trascendental de lo que simplemente vemos el acto de amor más chico es una oración que asciende hasta Dios en el Antiguo Testamento lo que se ofrecía era animales o las primicias que era lo primero que se cosechaba en el campo y todo eso fue reemplazado por nuestra propia vida para que cada acto que realicemos sea como esa ofrenda que asciende y es agradable a Dios y Dios la acepta vamos entonces a realizar el ejercicio de este día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén respira en mí Espíritu Santo para que mis pensamientos puedan ser todos santos actúa en mí Espíritu Santo para que mi trabajo también pueda ser santo atrae mi corazón Espíritu Santo para que sólo ame lo que es santo fortaleceme Espíritu Santo para que defienda todo lo que es santo guárdame Espíritu Santo para que yo siempre pueda ser santo Amén vamos a ver a escuchar si el texto completo del día de hoy es la presentación del Señor es el capítulo 2 del Evangelio de Lucas entre los versículos 22 al si la manera me falla 22 al 30 cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor tal como está escrito en la ley todo varón primogénito será consagrado al Señor también debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma como ordena la ley del Señor vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel el Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor conducido por el mismo Espíritu fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo ahora Señor puedes dejar que tu servidor muera en paz tal como lo has prometido porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel vamos a predisponernos al ejercicio colocándonos en una posición cómoda cerramos los ojos y simplemente vamos a poner toda nuestra atención en nuestras inhalaciones y exhalaciones gracias vamos ahora entonces a hacer el ejercicio concentrándonos en nuestra vida consagrada a Dios y la vamos a observar con otra perspectiva por el bautismo estás consagrado a Dios sos alguien una persona consagrada al Señor por lo tanto toda tu vida es nuestra ofrenda hacia Dios y todo acto de amor por pequeño que sea por más que vos lo hayas olvidado Dios no lo olvida sino que lo recuerda como una ofrenda que observa con una sonrisa y recibe con gratitud vamos a intentar valorar cada uno de esos momentos comenzando por los más simples en tu vida en tu vida diaria en tu casa en tu trabajo cuando salís a comprar algo tu trato amable tu sonrisa tu trato respetuoso con la persona tu cuidado con otros que tantas veces lo hiciste asciende hasta Dios como una ofrenda agradable para Él y Dios lo ve con una sonrisa y Dios lo valora y lo va a valorar eternamente cada vez que callaste el defecto de una persona o optaste por no hablar mal de esa persona o la defendiste o tuviste cuidado con la manera en que transferías a esa persona en tu casa en el trabajo en la vida diaria cada uno de esos actos fueron muchísimos Dios no lo olvida al contrario los tiene presentes y ascienden hasta Él como una ofrenda agradable que Dios mira con una sonrisa y lo recibe con gratitud eternamente a la mente Cada vez que le dedicaste tiempo a alguien, hiciste un esfuerzo para ayudar a esa persona. Sea un pariente, un amigo, alguien en el trabajo, alguien que te cruzaste en la vida. Y realmente te llevó tiempo. Fue un esfuerzo. Porque tu objetivo era ayudar. Esos gestos de amor, que fueron muchos, Dios los valora. Y como sos una persona consagrada a Dios, asciende hasta Dios como una ofrenda. Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo, reciben con una sonrisa y con gratitud, eternamente. Intenta registrar qué experimentás frente a esta perspectiva. A esta valoración de estos actos simples. Cada vez que renunciaste a algo, por tu marido, por tu mujer, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. Cada vez que renunciaste a Dios, cada vez que renunciaste a algo, para beneficiar a otro. Ese gesto de renunciaste a quien fuera, ese gesto de renuncia, ese soltar por otro, que lo hiciste muchas veces. En tu vida consagrada a Dios, ese gesto de renuncia. En tu vida consagrada a Dios, ese gesto de amor asciende hasta Dios, hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo valoran Y lo reciben con una sonrisa y con gratitud Por toda la eternidad Cada vez que hiciste un esfuerzo Para cuidar a alguien que está enfermo Para ayudar a tus padres ancianos A lo mejor para acompañar una enfermedad difícil A tu marido o a tu mujer A lo mejor para acompañar a un amigo En la situación de enfermedad O a lo mejor para acompañar a un extraño O a alguien que apenas conocías O porque fuiste a ver a tus padres en un geriátrico O a tíos que están solos Cada uno de esos gestos de amor Ascienden hasta Dios Como una ofrenda Porque tu vida está consagrada Y Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesús Valoran eternamente ese esfuerzo Y reciben tu ofrenda Y están contentos Con lo que tenés para ofrecerles Y tu vida consagrada hace que tus actos de amor Sean algo extraordinarios Y eternos Y algún día vas a poder ver con tus propios ojos El enorme valor que tienen Y con esta paz Con esta confianza Y esta aceptación por parte de Dios Vamos a volver al ritmo De nuestra respiración Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos Gradualmente vuelvan A nuestra mente Vamos a mover las manos Vamos a mover suavemente el cuello Y despacio Abrimos los ojos María presentó a Jesús al Señor Como dice la ley Nosotros fuimos bautizados Y estamos consagrados al Señor Y esta Manera de ver nuestros actos de amor No es nada en comparación Con el valor que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les dan Los esperamos mañana Con otra propuesta De ejercicio contemplativo Muchas bendiciones A todos Hoy en este día Con otra propuesta